Así que su pregunta es, ¿qué puede hacer usted para servir más eficazmente? Como representante del Señor en el campo misional. ¿Entiendo la pregunta? Todos vamos a ayudar en esto. Yo solamente tengo un... podrían decirse muchas cosas, pero una cosa central es leer el libro de Mormón. Meditar sobre el libro, aprender sobre el libro, disfrutar el libro, aprender de Cristo y su expiación del libro de Mormón. Usted no tiene que esperar para ir a la misión, usted puede comenzar a ser un misionero ahora. Si va a representar al Salvador, tiene que conocerlo. Entonces tiene que saber lo que él enseñó. Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi padre. Mi doctrina no es mía, sino de mi padre. Entonces todo lo que pueda aprender de él y aplicar, lo va a hacer. Solamente para decir que será bien de escutar y revisar las palabras y enseñanzas de Elder Bednar justo hoy sobre el albedrío, porque esto va a ayudarle mucho a la misión. Si ustedes piensan ahora a tener esa actitud, a hacerlo, eso va a ayudarle muchísimo en su misión. ¿Tiene usted la elección de dormir hasta tarde? No. Cuando usted acepte el llamamiento misional, usted acepta todas las reglas, no tiene que preocuparse sobre eso, no tiene que decir, bueno, no me voy a... Usted ya está comprometido. Así que no gaste mucho tiempo preocupándose por eso. Mi recomendación es considerar solo una cosa. No se trata de usted. Ahora, nuevamente, quizás estoy siendo demasiado directo. Pero al charlar con misioneros, a veces están preocupados. Esta misión no está llegando a mis necesidades. Esta misión no es todo lo que yo esperaba o pensaba. Yo estoy trabajando tan duro. Y estoy trabajando tan duro y estoy siendo tan obediente. Y el Señor no me está bendiciendo a mí con las bendiciones que yo quiero tener. ¿Puede escuchar un problema ahí? Sí, no se trata de usted. Sálgase del camino. Pierda su vida en el servicio de otros. No pases todo el tiempo diciendo, el CCM, no me gusta el CCM. No importa si le gusta o no el CCM. Haga lo mejor de lo que la experiencia del CCM le pueda proveer. Eso es ser un agente. No un objeto. Porque usted entiende el principio de albedrío. Y cuando usted firma la aceptación de llamamiento, me voy a una misión. La carta que usted le manda de vuelta al presidente Monson. Usted está totalmente metido. No solamente su pierna. Oh, yo voy a probar cómo es. Usted está totalmente adentro. Él desearía no haber hecho esa pregunta. Es una gran pregunta. Buena pregunta. Quisiera decirle algo a usted. Elder Bednar ha sido bien directo. Y es muy bueno. Antes que nuestro hijo más joven saliera para su misión, yo podía ver que él se estaba poniendo muy nervioso. Y estaba empacando, haciendo su equipaje. Y bajé la escalera para ayudarlo. Y esperó hasta el último minuto para empacar todo. Él se iba la siguiente mañana. Pero nos sentamos en la cama. Y puse mi brazo alrededor suyo. Y le leí esta escritura. Está en Doctrín y Convenios 84. Versículos 87 y 88. ¿Quieres leerlo? Por favor. He aquí os envío para reprobar al mundo por todos sus hechos cínicos y para enseñarle acerca de un juicio que ha de venir. Y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Y mi espíritu estará en vuestro corazón. Y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Así que al poner mi brazo alrededor de mi hijo, yo le testifiqué que sabía que esta escritura era verdad. Que el Señor iría delante de su faz. Que él estaría a su diestra y a su siniestra. Que su espíritu estaría en el corazón de nuestro hijo. Y que él tendría ángeles alrededor para sostenerlo. Yo testifico que el Señor bendice a los misioneros. Y Él va a ayudarlo a usted. Y va a tener épocas en que todo va a andar bien y va a estar muy animado. Y va a tener épocas como de lo que habla el libro de Mormón. En que quizá quiera darse vuelta y volverse a casa. Pero permanezca. Y sepa que gente en todo el mundo, en el templo, está orando por los misioneros. Yo creo que jamás he entrado a una sesión del templo donde no se haya orado por los misioneros. Y usted va a sentir esa ayuda. Y en cada carta que le envié a nuestro hijo. Yo le decía, estoy orando por esos ángeles para que estén contigo. Y en cada carta que escribió de vuelta decía, yo siento esa ayuda mamá. Así que usted va a ser bendecido. No tenga miedo, va a ser bendecido.